Recién, personal de la División de Delitos contra la Persona procedió en el barrio Don Santiago a la demora de alias Diente. Este es un sujeto que fue denunciado por una víctima de abuso contra la integridad sexual, donde fue de público conocimiento también y bueno, decíamos que un hecho muy aberrante porque la víctima denunció varias cosas, entre ellas que fue lesionada y bueno, gracias al trabajo implacable de la División logró la demora y bueno, se ha puesto a disposición de la Fiscalía Nº 10, la doctora Irala. El procedimiento fue limpio, digamos, nosotros lo decimos así y bueno, como decía, sacar de las calles a esta persona con varios antecedentes ya delictivos por el hecho que cometió. Al momento de ser aprendido estaba solo porque estaba siendo buscado tanto por el Departamento de Investigaciones como el resto de la Unidad de Orden Público y se montó una vigilancia y se logró aprenderlo al momento que estaba llegando a su domicilio. Aparentemente vive solo y bueno, se logró demorarlo ya que hace varios días no estaba en el lugar después de haber cometido el hecho. Son tareas inherentes del Departamento, acá hay del personal de la División en donde siempre con vecinos que colaboran y nos dan el dato para poder lograr la demora y aprehensión de este sujeto.